Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. En medio de la invasión a Ucrania, Xi Jinping ofreció el apoyo de China a los intereses fundamentales de Rusia. Fue durante una reunión con el primer ministro ruso a quien recibió en Beijing. El líder chino también abogó por impulsar la cooperación con Moscú a un nivel superior. El presidente chino Xi Jinping ofreció el miércoles el apoyo de Beijing a los intereses fundamentales de Moscú en una reunión con el primer ministro ruso. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. China y Rusia han reforzado sus relaciones diplomáticas y comerciales en la última década, acercándose aún más desde la invasión de Ucrania por Moscú, a pesar de la insistencia de Beijing en que es neutral en ese conflicto. El viaje de Mishutun esta semana es la visita más alto de nivel del funcionario ruso a China desde la invasión de Ucrania el año pasado. Xi Jinping dijo a Mishutun que China y Rusia seguirán ofreciéndose mutuamente. Un firme apoyo en cuestiones relativas a los intereses fundamentales de cada uno y reforzarían la colaboración en los ámbitos multilaterales, según la agencia oficial. Este tipo de formulación, algo vaga, suele utilizarse en el marco de reuniones bilaterales con representantes rusos y de otros países y en general hace referencia en lo que a China respecta a la cuestión de la isla de Taiwán. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, no olviden dejar un comentario en este video. Y recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Para una paz justa, nadie que es verdaderamente interesado en la paz puede poner en el mismo plano a la víctima y al agresor. Eso se lo dirijo siempre a todos los líderes del mundo que me dicen que les interesa la paz, pero siguen poniendo a la víctima y al agresor en un mismo plano. Y eso no lleva a una paz justa que garantice la paz al pueblo ucraniano. Tuvimos un almuerzo con los ministros de exteriores y los balcanes occidentales. Lo hacemos con regularidad, lo tendríamos que hacer más a menudo quizás. Hablamos hablado de la influencia rusa que intenta que descarrile el camino hacia la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales. Hay algunos de ellos que se han alineado en la política exterior en materia de sanciones y les hemos indicado que aquellos que no se han alineado con nosotros o en absoluto, quiero mencionar por ejemplo el caso de Serbia, que tener unos lazos estrechos con Rusia no es compatible con el proceso de adhesión a la Unión Europea. Va en contra de sus propias intereses intereses. Queremos avanzar en la ampliación y le hemos lanzado un mensaje muy claro. Tienen que aprovechar el impulso que ha dado el progreso en el expediente de Ucrania, que ha avanzado rápido y que el resto puede aprovechar para acceder a las reformas, ajustarse a las normas europeas y preparar a su sociedad y dejarla a la decisión. Esta es una oportunidad única que no podemos desaprovechar. Específicamente, hemos hablado del diálogo Belgrado-Prístina. Se tiene que volver a explicar que ser un miembro de la Unión Europea se pone un ejercicio de cooperación. Es conseguir que los países que en el pasado luchaban no solamente se conviertan en vecinos pacíficamente conviviendo, sino en socios, en amigos, cooperando. Y para eso, bueno, pues en cuanto antes se ponga en práctica la forma, se podrá empezar a hablar de normalización de las relaciones entre Belgrado y Prístina. Las tensiones, las provocaciones mutuas tienen que acabar. Y la atmósfera negativa, la falta de espíritu constructivo, pues es algo que se tiene que revertir. Porque ser miembro de la Unión Europea significa ser capaz de cooperar. Y como hacen los vecinos, pues intentar luchar para superar los problemas del pasado. Mucho hemos hablado también de la situación en el cuerno de África, donde desgraciadamente pues hay situaciones muy preocupantes. Sudán, donde el alto del fuego es la primera prioridad, con algunos acuerdos que tendrían que traer en vigor esta noche. Pero como siempre, ponerlos en práctica es lo que hace falta. Que los acuerdos sepan si están bien, pero de poco sirven si no se aplican. Vamos a seguir apoyando que el trabajo sea algo de lo que asuma la responsabilidad de la Unión Africana, identificando mediadores, por ejemplo, el trabajo excelente y fundamental que ha estado haciendo Djibouti, la evacuación de los europeos de Sudán. Pues volvemos a confirmar que Kenia es un sólido aliado en la región, pilar de estabilidad, desempeñando un papel muy importante para la estabilización de la región en su totalidad. En Etiopía, tras dos años de conflicto armado devastador, la normalización de nuestras relaciones va siendo un poco masiva. La firma del acuerdo de cese de hostilidades, pues es un paso importante hacia la paz y la reconciliación en Etiopía. Reconciliación es la palabra, tras una horrible guerra con innumerables atrocidades. Reconciliación es la palabra fundamental y todos van a apoyar el proceso de reconciliación. Proceso que eso sí, requiere de un liderato fundamental y de un mecanismo de comprobación sostenible, para garantizar que la cese de hostilidades lo respete en todas las partes, hallando el camino para la recuperación, la reconstrucción y la reconciliación. Recuperación económica, reconstrucción y reconciliación del paquete de tres R's. Y nuestro embajador, Eladis Abeba, me envió fotos de su visita a Tigré, lo que es una buena señal de la normalización de nuestras relaciones con Etiopía a partir del progreso que se está haciendo en esas tres peticiones. Cese de hostilidades, con retirada de las tropas y treas, acceso humanitario sin impedimentos a todas las regiones del país y sobre todo a Tigré, en fin, en las demás regiones también, y rendición de cuentas, para que la legislación internacional humanitaria se aplique ante los abusos y las violaciones de los derechos humanos. Hemos suspendido a Etiopía nuestro apoyo presupuestario, pero nunca hemos detenido nuestro apoyo a la población etiana. Y de hecho hemos preparado dos paquetes de medidas especiales por valor de 180 millones de euros para financiar programas en el ámbito sanitario, educación, poniéndose el acento específicamente en las regiones afectadas más duramente por el conflicto. Paquetes que se han adoptado ya y los servicios de la comisión están poniéndolos en práctica. Y para terminar, es placer para mí anunciar que hemos lanzado un nuevo grupo específico de comunicación estratégica diseñado concretamente para África, para reforzar nuestra comunicación estratégica en África, con África y hacer frente al problema de la información falsa, de las injerencias y de la manipulación. Somalia, donde pudiéramos lanzar la operación de Somalia, donde pudiéramos lanzar la operación de Somalia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.